que le pongan Fue tanta la desesperación y la decepción que sintió la afición de Monarcas Morelia que hasta salieron llorando del estar ¿Y cómo no hacerlo? Si su equipo se encuentra en riesgo de descender y aún así se dieron el lujo de perder los tres puntos en casa contra el Club León Mira, pues la verdad no entiendo a Roberto Hernández, ¿verdad? Porque tiene a Vichis, a Rey y a Pernil de la Manga cuando puede concretar en la delantero, ¿no? En la media ni que el de Morales está, la verdad no entiendo Si quiere ganar la Copa, primero hay que salvarnos, ¿no? La Copa lo después, ¿no? Pero yo primero le tomaré interés le tomaré interés a salvar la liga, ¿no? Salvar el descenso ¿Por qué? Estamos a un punto de Jaguares y si gana Veracruz, nos lleva a dos No entiendo a Roberto, la verdad estoy muy molesto, estoy triste No hay ni qué decir Y es así como se está perdiendo tanto la fe que no creen que el equipo michoacano gane la Copa No, pues es que desde que se madrió el Rui Díaz yo creo que ahí fue donde perdió el Monarcas Ni modo, pues lesión No, pues que desde el principio le echen porque sigue Chivas y así no le van a ganar En este tenor, los aficionados reconocieron la mala actuación de algunos jugadores Millar, andaba dormido Pues un pésimo arbitraje La defensa estaba muy dormida, la verdad La delantera, pues más o menos, pero a ver cómo nos va en el descenso Pues que la defensa le eche ganas, se afriete y sobre todo, pues sacar los resultados que faltan para no descender Fue así como la situación se pone más tensa en el fondo de la porcentual y cada vez la afición pide a gritos a Monarcas Morelia que se recupere ya que viene un partido muy difícil contra Guadalajara donde se disputará la Copa Con imágenes de Manuel Muñoz, Milena Suastegui, Grupo Mármora Informa que la echen hue*** más, más, más que la echen más, más, más que la echen más, más, más ¡Suscríbete!